Buenos días con este nombre tan rimbombante de automatización en el gobierno del dato lo realmente lo que realmente os queremos enseñar es cómo es el día a día en la vida de un usuario de negocio o dicho de una forma todavía más coloquial el show de Paco y claro os preguntaréis quién es Paco pues Paco es este señor que tengo a mi lado que representa a un usuario de negocio que utiliza herramientas estándares de business intelligence como puede ser Power BI como puede ser Cognos y que en su día a día se encuentra con dudas con interrogantes viendo esos informes que necesita resolver porque a lo mejor ha llegado un KPI que no entiende a un concepto de negocio y quiere hacerlo de una forma eficiente rápida y quién soy yo pues yo soy Luis una persona que está interesada en entender cómo las herramientas de gobierno de IBM van a ayudar a Paco en su día a día bueno Paco en este show de Paco la primera pregunta que quiero que me que me respondas que me enseñes es cómo tú en tu día a día cuando llegas a ese KPI a esa pregunta de negocio ese interrogante que no sabes cómo lo resuelves cómo eres capaz de dar respuesta a KPIs que te aparecen en tus informes no que no conoces o no conoces bien déjame que te lo enseñe pues mira Luis justamente la semana pasada tuve la oportunidad de trabajar junto al equipo de recursos humanos en una iniciativa de análisis de competitividad salarial el equipo de recursos humanos compartió conmigo este informe donde se muestra información sobre los empleados y se muestra información sobre el ratio de competitividad salarial por provincia pero hay algo muy importante que tenemos que conocer y es el significado de ratio de competitividad salarial para poder interpretar de forma correcta este informe para ello nos vamos a respaldar en la solución de gobierno de IBM que con la ayuda de una extensión del navegador nos va a permitir encontrar las relaciones de los atributos de este informe con la base de conocimiento de la solución de gobierno para ello vamos a analizar la página y justamente se nos ha marcado ratio de competitividad salarial si nos ponemos encima se nos abre una ventana donde vamos a poder ver su descripción su jerarquía y los dominios donde se encuentra este KPI ratio de competitividad salarial tenemos un acceso directo en el cual vamos a poder hacer clic y nos va a permitir acceder a esa base de conocimiento donde vamos a poder visualizar la descripción completa de este KPI los dominios a los que pertenece con su ruta y si existe alguna otra relación de este KPI con otros términos o con otros artefactos dentro de lo que es la base de conocimiento comentarte que esta entidad este KPI se podría extender con atributos personalizados como por ejemplo criticidad importante también todo lo que es la parte de auditoría la solución nos permite registrar los eventos que han sucedido sobre este KPI e incluso ver sus modificaciones si queremos seguir investigando sobre los distintos KPI que tenemos en nuestra base de conocimiento como toda la información que está registrada está relacionada podríamos irnos al dominio conceptos analíticos y ver qué otros artefactos de gobierno pertenecen a este dominio como por ejemplo salarios salario competidor o salario empleado si nos volvemos a ratio de competitividad salarial comentarte también que existe una pestaña que nos permite ver qué activos técnicos están relacionados con este KPI por tanto tenemos un mapa de relaciones un mapa de conocimiento que podemos ir navegando y poco a poco investigando sobre todas las relaciones de todos los artefactos bueno qué interesante Paco veo que además esto que nos has enseñado con Power BI lo puedes utilizar con cualquier otra herramienta de BI oye me ha encantado nos has enseñado cómo puedo de un KPI que no conocía encontrar el término de negocio navegar para ver su descripción sus jerarquías los dominios cómo está organizado pero y si y si quiero profundizar un poco más si lo que quiero saber es cuál es el activo técnico que guarda la información cómo puedo viajar desde esa información de negocio que me ha demostrado a los activos técnicos que guardan esa información en nuestras bases de datos déjame que te lo enseñe por supuesto Luis antes hemos viajado de un informe a la base de conocimiento y nos hemos centrado en el contexto de negocio pero también tenemos disponible en esa base de conocimiento el contexto técnico comentarte que la solución de IBM nos permite establecer la relación entre ambos contextos de una manera automática e incluso utilizando técnicas de inteligencia artificial si volvemos al KPI que estábamos analizando ratio de competitividad salarial vemos que existe una pestaña que es contenido relacionado y podemos ver que hay un activo de datos informe salarial que justamente está relacionado con este KPI si hacemos clic en él nos va a llevar a información a detalles sobre este activo de datos que está catalogado información como un resumen de la calidad para saber si podemos confiar o no en este activo de datos los artefactos de negocio que están relacionados con este activo de datos u otros elementos relacionados con este activo de datos otros atributos importantes son el propietario la privacidad su formato detalles como el tamaño las columnas las filas su origen e incluso las etiquetas que se le han asignado a este activo de datos o quién por quién fue creado o por quién fue modificado otras pestañas interesantes son las de activo para conocer el contenido de este activo de datos y el perfilado que nos va a ofrecer de una manera muy simple información sobre una subclasificaciones su calidad por supuesto las tablas de frecuencia y estadísticas como el mínimo máximo el promedio o la desviación estándar que nos va a venir también muy bien para conocer la información que contiene este conjunto de datos bueno me ha encantado paco es decir que ha sido capaz desde un café una información de negocio mostrarme el activo técnico pero no sólo he visto que ha llegado a nivel de columna incluso me has mostrado la calidad no de esos datos incluso me ha encantado no ver ese ese perfil a donde me has mostrado distribuciones de máximos mínimos medias que me dan un mucho mejor mejor entendimiento de mis de mis datos no y me surge otra pregunta no si yo quiero saber para tener una confianza buena en ese dato quiero saber cuál es su origen no estos datos que me muestras de dónde vienen cuáles son sus fuentes de datos origen y por qué tipo de transformación se han pasado puedo llegar a tener eso que llaman trazabilidad del dato puedo verlo déjame que te lo enseñe pues sí luis si volvemos al activo de datos informe salarial tenemos una pestaña que es linaje y nos va a permitir ver las relaciones de informe salarial con el resto de activos en este caso tenemos dos activos que son consultas de ese informe con el que hemos empezado a analizar todo lo que la parte del significado de ratio de competitividad salarial que se está alimentando justamente de informe salarial e informe salarial es una vista de diferentes tablas que tenemos almacenadas en esta pestaña de linaje podemos incluso seleccionar a nivel de columnas cómo van viajando los datos y cómo interactúan con el resto de activos bueno muchas gracias paco me ha encantado es decir que una forma sencilla podemos entender para tener como decía esa confianza de dónde vienen los datos no que son los orígenes y no sólo los orígenes sino las transformaciones que han sufrido oye pero he visto ahí viendo los orígenes de datos que venía las tablas de salarios no y como antes incluso cuando nos has mostrado las tablas he visto que podías hacer al dato y mostrar el contenido del dato eso quiere decir que si tú accedes a la tabla de salarios vas a poder ver salario de las personas es decir hay alguna forma de asegurar esa privacidad para que los usuarios que no le correspondan no vean los datos que no tienen que ver como puede ser por ejemplo el salario de los empleados déjame que te lo enseñe la solución de gobierno de ibm nos permite asegurar la privacidad a través de las reglas de protección de datos siguiendo el ejemplo anterior vamos a examinar qué información podemos visualizar sobre las personas para ver qué persona cobra qué salario para ello vamos a movernos al activo personas es un activo que está catalogado y se han realizado los análisis de calidad por tanto podemos ver el resumen con respecto a la calidad pero qué sucede si no movemos a la pestaña activo que anteriormente veíamos información sobre el informe salarial pues en este caso cuando hacemos clic en la pestaña activo vemos que hay ciertas columnas que están protegidas están enmascaradas a través de la regla de protección de datos una regla de protección de datos que es abstracta al activo de datos con el que estemos trabajando por tanto la vamos a definir una única vez y cuando clasifiquemos nuestros activos de datos y en esa clasificación se detecte información sensible se aplicará la regla de protección de datos correspondiente para asegurar la privacidad de los datos bueno paco muchas gracias ahora sí me queda perfectamente claro como la herramienta de ibm whatsapp catalog te permite utilizando tus propias herramientas del día a día tus herramientas de negocio que utilizas te permite primero entender un kpi que no conocías te da toda la descripción de ese kpi cómo está organizado incluso puedes profundizar para conocer a qué activos de datos pertenece ese kpi porque me va a decir en qué tablas en qué columnas está guardado ese dato dándome mucha información luego además soy capaz de saber de dónde viene no para tener esa confianza en este dato cuál es el linaje cuál es la trazabilidad del dato para entender de qué fuentes de datos y qué transformaciones ha sufrido y por último muy importante es que la herramienta de web me permite proteger los datos para que el usuario sólo vea los datos que tiene que ver menudo show paco millones de gracias me ha encantado gracias a ti luis gracias por ver